Para el mes de marzo nosotros tendríamos que ya haber agotado nuestra vacunación, que es cuando termine el periodo interno. ¿Quiénes se deben vacunar principalmente? Todos nuestros niñitos de 6 meses a 5 años. Adultos mayores de 60 años. Mujeres embarazadas en cualquier momento de la gestación. Personal de salud, principalmente los que atienden pacientes en los hospitales. Niños mayores de 5 años y adultos que tienen factores de riesgo como VIH, cáncer, asma, bronquial, cardiopatía, diabetes mellitus u obesidad mórbida. Son los que se complican mucho más si llegan a adquirir la enfermedad. Entonces son nuestro foco de atención. ¿En dónde se pueden vacunar? En todas nuestras unidades de medicina familiar que tenemos en el estado, que son aproximadamente en 14 municipios. Y ahí es donde pueden acudir a los módulos prevenidos o módulos de vacunación para que se les aplique la vacuna. Ahora, decíamos también que aparte de la vacunación, debemos aplicar medidas preventivas. Las medidas preventivas importantes es evitar cambios bruscos de temperatura. Si vamos a salir de un lugar calientito o no frío, es importante cubrirse para evitar ese cambio brusco en nuestro cuerpo. Es importante abrigarse en capas. Esto es utilizar gorro, cubrebocas, guantes, refanta, calcetines gruesos, un suéter, un chaleco, una chamarra, para que en la medida que el clima va cambiando, vayamos quitándonos oportunamente nuestras prendas y no sea un cambio también abrupto el destaparse de manera brusa.